¿Tanto se nota la diferencia al usar ruedas anchas en mountain bike? Nino Schurter ha puesto de modo a utilizar llantas de 30 milímetros de ancho y neumáticos de 2.4 pulgadas. Tiene como principal ventaja que podemos utilizar un balón más ancho de neumático obteniendo un mayor agarre y amortiguación. E incluso podemos utilizar menor presión sin que la rueda flanee. Sin embargo, el peso de las ruedas y de los neumáticos aumenta. Aproximadamente unos 350 gramos el par. Aún así parece que el rozamiento no incrementa. De hecho parece que se mantiene la inercia en la bicicleta muchísimo más. Hemos visto como la mayoría de los corredores del mundial de cross country ahora lo utilizan. ¿Tú qué opinas? ¿Merece la pena utilizar este tipo de llantas y neumáticos en tu bicicleta de XC? Déjamelo en los comentarios.